¿Ves? El montaje funciona cada vez! Hemos caído. ¡Sí, pero hemos caído en Genosha! Parece que nuestra flighta fue un poco más que el... ¡Wulverine! Bueno, ehm... Ay, es que autoguarda donde... Él lo amaba cuando la gente le preguntaba si pudiera volar al Blackbird. Es una cosa increíble que le pude a hacer algo. Incluyendo mi cuerpo, cuando lo puse. ¡Oh! ¿Están muertos? ¡Vamos lentamente a la furia y a ver! ¡Es un centinela! ¡Vamos, sí! Unos tíos. Bueno, va. Nos los cargamos sin de esto porque soy Deadpool. Es el señor Wade Wilson. Y puede. Puede con todo lo que se le venga. Pues eso, que lo dejamos donde... Bueno, lo continuamos donde lo dejamos. Eh... Nos estrellamos en Genosha otra vez. No voy a hacer otra vez lo de Lobez, ¿no? Lo de pegarle de hostias porque ya lo hicimos en el segundo capítulo. Y veo que... Veo que se está gustando muchísimo el Lethary del Deadpool. Tanto como a mí. O sea, este juego me lo pasé cuando me lo compré. Y quería subirlo al canal, pero... Ya que me lo pasé por individual. Y ahora que veo que me lo estoy pasando en el canal. Y tiene una... Tiene una acogida bestial. ¿Veis? Aunque esté un poquito lleno de bugs. Porque eso es un bujo ahora mismo que estuviera ahí... Bailando. Eh... ¿Cómo decirlo? Está teniendo un... Una acogida bestial. Veo que se encanta el... El... El Deadpool. Tanto como a mí. Veo que el... El señor Wade Wilson nos gusta. Y... Bueno, cómo nos va a gustar el carisma que tiene. Se ríe de todo el hijo de puta. Se ríe de todo el hijo de puta. Bueno. Esto nos lo cargamos... Tran... Nos lo cargamos tranquilamente porque tenemos todos los combos. Es que se ríe de todo el cabrón. Es que se ríe de todo el cabrón. Es que... A ver... Entiendo que os estoy gustando. El carisma de Deadpool... Eh... Es el cari... Es el señor carisma de Deadpool. Tiene un... Tiene un... Tiene una... Más encima este hombre que... Que no se la quita nadie. Y veo que se está gustando muchísimo el... El Death Frame. A mí me está encantando rejugarlo. Ya os lo aviso. Uff... Me están bajando los FPS a... De... Estúpidamente, eh. Me han bajado ahí. El porta PC estaba súper bien hecho, eh. Cuando lo... Cuando lo hicieron a mí. A mí... En lo general me gusta. Lo retiraron de Steam. El juego. Fue una gran putada. Porque cuando me lo puse a buscar. Y no lo encontraba por ningún sitio. Me... Pues me dieron la putada esa. De no encontrarlo en ningún sitio. Al final... Conseguí por el... Por los foros de Steam. Conseguí un... Pregunté dónde estaba el juego. Dónde se podía comprar. Y muchas me decían, pues... Vete a... A páginas de case. O de esto. Y apareció un hombre. Un... Un... Un guiri. Que me... Que por... Me lo vendió. Me vendió el... Y... Y estuve súper agradecido. O sea... Un juego que... Que buscaba con impaciencia. Lo encontré al final. Así que si no encontráis un juego que está... Está retirado de... El juego... Juegos que estén retirados de Steam. Y no lo encontráis. Y los... Y los queréis. Preguntad siempre los foros de Steam. Porque... Siempre habrá alguien. No sé cómo se lo monta la gente. Que siempre habrá alguien. Ostia... Estos bichos son... No son muy difíciles. No sé cómo se lo monta la gente. Pero... Siempre habrá alguien. Que... Que este... Que los venga. A ver. Lo quiero. Y básicamente... Me... Ese hombre me... Me dio el día. Me solucionó el día. Cuando me dio... ¡Uy! ¡Cable! ¡Cable! Es el puto cable. ¿Qué pasa cable? ¡Cable! De nuevo. ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Cable! Hey! ¡Muy, había alguien de tiempo! ¿Qué estás haciendo aquí? No lo hemos visto desde que nos corren las cómicas juntos. ¡No! ¡Amigo reuniones! ¡Oye! Necesito que escatez mucho. Tengo tiempo que paseo desde el futuro. Para traerles una mierdaén sobre... aunque... ¡Oh, Dios! Aquí viene otra vez. Se sigue demandee antes de susibitos. ¡Súper interesante! Pasa de él. Eso es Aguaro que acaba de sonar, tenia sed Esta llorando cabrón No, no, no A ver que hace, si no... Que llore, que llore más pobre Que es buenísimo Venga, vamos a hacer que pare ya Y se me pegó un tiro en la cabeza Para no aguantarlo Entonces, ¿damos a Cable el desliz? Parece que le dejó una nota ¿Qué dice? Idiot, me encontré en el norte de la ciudad ¿Qué? ¿Quién es Cable para darnos órdenes en nuestro juego? P.S. Si no llegas dentro de una hora ¿Veis? Es un capullo Es como un niño pequeño, si no hace lo que... Lo que... Como lo de esto, no lo va a hacer Me están bajando absurdamente los FPS Por la mayoría de NPCs que habrán aquí, ahora mismo Pero bueno Se puede soportar una bajadita pequeña Ya os digo, si tuviera una gráfica nueva Que estoy ahorrando para ella Sé que lo estoy diciendo bastante veces en muchos vídeos Pero... Es verdad, eh Pero bueno A ver, que no soy un youtuber grande Que se lo puede permitir gracias al sueldo de Youtube ¿Sabes? Pero... Pero bueno Yo ahorro con todo lo... Con lo que puedo voy ahorrando para una gráfica nueva Eso sí, espero que no sea muy grande la gráfica Que... que tengo pensada Porque tengo una... Dejadme en los comentarios ahora así Los que sean... Los que tengan... Sean entendidos de... De las gráficas Por favor Si me estáis... Si alguien de mis suscriptores que me ven Es un entendido de las gráficas Que me deje en los comentarios... Mmm... Alguna buena, ¿Sabes? Tengo pensado comprarme la 760 Pero bueno Nunca viene... Nunca viene mal una... Una... Una voz sabia, ¿Sabes? Y si alguien tiene... Es experto en esto de las gráficas No digo que sea un expertamen Pero alguien que sea entendido Bueno... Y si ya tengo un... Y si ya tengo un experto de las gráficas como... Como... Como suscriptor... Vamos... Eh... Lo agradecería muchísimo si me lo dejáis en los comentarios Así que... Alguna gráfica que pueda ser... Interesante... Buen precio... Realidad... Eh... Realidad calidad precio... Un buen... Espera... No me contáis... Fuck gravity... Eso si me podéis dejar un... En los comentarios una... Una buena gráfica de relación calidad precio... Lo agradecería muchísimo... Bueno... No, no... Esto... Hala... Uno muerto... Dame todo de la pasta... Aunque no... Aunque no me... No... No la necesita para nada... No recargas ahora... Bueno... Hala... A tomar por culo... Dame las katanas... Eh... Por qué se subía aquí... Aquí había una forma de subir... No me acuerdo ahora... Pues echaremos a ver si hay algún buff... No... Había alguna forma para subir... Cago en la puta... No me acuerdo ahora de la forma... No... No tiene... No tiene pinta de ser eso... ¡Ay por Dios! Para crearme un hashtag... Y llamándome de todo... Y eso me persigue... ¡Por Dios santo! Por eso... Vuelvo a repetir... Válgame la redundancia que lo repita de nuevo... Eh... Si hay algún... De las gráficas... Eh... Que me lo diga... Buena... Relación calidad-precio... Buena... Que no sea un pepinamen... Porque no tengo... Yo... No tengo un sueldo... No tengo un trabajo... Aún estigo estudiando... Hala... Abrochando bugs... Ah... Es cuando es así... Cuando se sube... Pero bueno... No me acuerdo la verdad... Como se subía... Pero eso... Si alguien me... Algún entendido de las gráficas... Me lo puede decir... Una buena gráfica... Relación calidad-precio... No... No un pepino... Porque no tengo... Vuelvo a repetir... No tengo sueldo... No... Subsisto de... De... De pagas... Y... Y voy ahorrando con lo que puedo... Y bueno... Aunque sea que me lo puede decir... Una... Una buena... Lo estaría muy... Pero que muy agradecido... Pero bueno... Sigamos... Que me... Duermo los laureles... Y no... Y no me... Y no me concentro bien en el juego... Uff... Un momento... Bueno... Aprovecharemos bugs... Ah no... Vale... 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 Se salta... Se salta teletransportándose... Coño... Yo también... A veces soy un poco tonto... Bueno... Para que tenemos un doble salto... Este si... Este si necesitamos hacer esto... Hop... ¡Hala! 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 Hasta sus voces son unas capullas... A ver... Que tengo el bicho este... Que le da... Que le da escudos... Y no me... No me interesa... No me interesa que le deis un escudo extra... Juego... ¿Que van a hacer con... Con las dagas? ¡Joder! Como revientan... Se sube por ahí... ¿No? Si... Llego... No me acuerdo... Ya... No... Uy... Esperadme que me pica el ojo... Ay... Ay... Buah... A ver... Esto lo reviento así... Mira... Vale... No le llego con eso... A ver... Va... Se ha morido... Ha explotado... ¿Que hay? Es algo brillante... Las cosas brillantes molan... Ah... Células de energía... Cachín... Cachín... Ah... Vale... Sí, sí... Claro que... Claro que es importante... Anda... Ponlo aquí... Ah... Recomiendo para este juego... Si... Alguien lo consigue tener... Para Steam... Recomiendo mucho jugarlo con un... Con un... Con un... Con un joystick... Este juego con... Teclado y ratón... Resulta muy difícil... Lo intenté pero... Me resultó difícil... Así que... Un... Energía masculine... Tan robó... Un clic... Y os pediste mi hola... Tiene 1 una plaza dry... Creo que... meatlo... Ya habéis escuchado el chiste no? Ay... Dios santo... Sigilosamente... 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 Ven aqui... Ven aqui... Vale, bueno, le he dado mal Nada que nos sucien las dagas Traes una cloaca Para que no huela mal, ¿sabéis? Está por aquí, está por aquí Huele a fan número uno, huele a fan número uno No, estas son monedas Esto no huele tanto a fan número uno Pero bueno, monedas nunca vienen mal Si me tuviera que comprar Yo que sé, armas, pues no me vendría mal Pero es que como el juego este Me ha empezado con todas las armas, pues Bueno, no estaba por aquí No ¿Así, tío? Ay, Dios santo, que lo tendré en la Lo tendré en la cara como siempre me pasa Y no conseguiré cogerlo, ya veréis Pero aquí no Por ahí todo pinta que no tampoco Esta tampoco se abre Ay, Dios santo, entonces ¿dónde? Vamos a bajar No sé que sea una sala bonus de esas Con monedicas y... Ay, Dios santo Ay, Dios santo Ay, Dios santo, ¿dónde estará? Por el amor de Dios Ay, que no me acuerdo Ay, que no me acuerdo Es un ascensor Munición completa Dios mío Pero si no me pase el... Bueno, bueno Oye Ay, Dios santo Que no encuentro el sitio No vaya a ser que esté en el techo Ah, por aquí Por Dios Miradla, miradla Ahí está Hombre, hasta que estamos vamos a sobar No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Un lado, Summers Tengo un poco de negocio para terminar ¡Verdad, Wade! ¡Para! No tenemos tiempo para romper con las tautas de seguridad Estamos listos ¡Vamos! No queremos aquí iniciar una guerra mundial Solo queremos cargárnoslo ¡Hala! Y el otro está pues ahí ¡A tomar por culo! A mí en verdad las cosas de sigilo me gustan ¡Vaya! La banda sonora rockera es... Es muy buena, ¿eh? Con lo que me gusta a mí el rock ¡Epa! ¡Ya vais! ¡Hala! ¡Hala, ha muerto! ¡Epa! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Anda! ¡Ah! ¡Me explodió! ¡Ah! ¡Salían unos bichos grandes! Si mal no recuerdo Bueno, salían un par de oleadas Y ahora nos... ¡Ah! ¡Mira! ¿Quién está ahí? Bueno, ya no está ahí Otro ¡Pacamajo! ¡Que dejes de dormir con los colombres! ¡Tú fuera un momento! ¡Que he dicho que fuera! ¡Un segundito! ¡Coño! ¿No ves que estoy haciendo negocios? Con ese hombre de ahí arriba ¡Hala! ¿Veis? Un par de oleadas Lo que había dicho Y aquí está Cable ayudándonos ¡No, no, no! ¡Que nos matan! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Wait, wait! ¡Coño! Aparta Cable Vale, vale Ya está Bueno, Cable Si tú puedes ¡Ahí está! ¿Qué os dije? Que había uno de los grandes ¡Bumba! ¿Dónde hay más? Ahí hay otro Ah, no, que está aquí Vaya, me he matado yo mismo Fallo A ver Muerto Otro más Cable está aquí conmigo ¿Qué te haces? ¡Ah! ¡Es una vez que te juntas en el barrio! ¡Pero dejo de dispararme! ¡Eso es malo! ¡Me van a disparar siempre! ¡Es que este tipo de misiones Si no vas con cuidado Sabéis que los hack and slash Os matan rapidito Esto se hace con la escopeta Coño Otro va allá A estos no los mato con las granadas Si no los mato con las granadas Mal vamos Oye, oye, oye Oye Un poco de decencia, hombre ¡Uy! Si cable puede solo Cable será ¡Hostia! Otro Ahora ya está Vale Adiós Chaitón ¿Por qué esperábamos Cuando podíamos terminar el juego Ahora ahora ¡Vamos a caer a Sinister Antes de que vuelva Somers Serán tan orgullosos Y yo subiendo ¿Qué hacemos con esto? Bueno, deberíamos abrirlo No, no, no Es muy bueno No puede ser Ya por el nombre No puede ser No puede ser Si Sinister A ver, que tenemos que subir. Tenemos que subir por esas plataformas que se van creando, si no. ¡Hala! Nos hemos subido a una. Que me deis las katanas, coño. Ahí está. Da igual donde lo pareis. Es lo malo. ¿Que no? A cual nos subíamos ahora. A esa. Esta sube ahora. Y nos subimos para aquí. Venga, va. ¡Hala! Tomas por culo. En verdad tenemos que subir ahí arriba. Eso de la... No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Ahora es cuando... Ahora es cuando voy para abajo del todo. Porque me paigo. Me paigo, ¿sabes? Ya estamos aquí, baby. Ya estamos aquí, baby. Y... Espera, espera, espera. ¿Estás estupado ahí? No. Sería ridículo. No hay nada. Claro que no. No hay nada. 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 Si, caerte no vas a caer David Wade No os lo creáis, eh No os lo creáis ¿Ves? Ni que no te metes Pero que no Que no ¿Que Wade no entiende eso? Na, 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 na Pues bueno chicos Lo dejamos por aquí Busca piezas para cable Estamos ahí Pues tendremos que ir a buscar Las piezas para cable Del siguiente capítulo Lo dejamos por aquí Ya sabéis un like favorito Ayuda muchísimo Compartidlo en Twitter Seguidme en Twitter Que también ayuda muchísimo Y ya sabéis Un gran saludo a todos